Luego de ocho meses de investigación en la sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ancash, se emitió la sentencia contra el exfiscal de la provincia de Huari, Crisanto López Papa, acusado de presuntamente haber recibido un soborno. Tendencia anticipada a resolución número 7 de fecha 26 de diciembre del año 2017. Decisión aprobar el acuerdo de determinación anticipada del proceso realizado y debatido en audiencia. Dos, condeno a Crisanto José López Papa como autor de delito contra la administración pública sin modalidad de tráfico de influencias calificado por la condición de la gente. En agravio del Estado, Ministerio Público a cuatro años de pena privativa y libertad suspendida por el plazo de dos años a condición de que observe las siguientes reglas de conducta. La condena que emitió el Poder Judicial contra López Papa fue de cuatro años de pena de la libertad suspendida por el delito de tráfico de influencias. No sentarse en el domicilio señalados en autos sin previa autorización del juzgado, comparecer mensualmente al juzgado personal y obligatoriamente para informar y justificar sus actividades, reparar los daños ocasionados por el delito que comprende el pago de la reparación civil. Prohibición de poseer objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito. Todo bajo percibimiento de aplicarse los apercibimientos previstos en el artículo 59 del Código Penal. Tres, fijo la reparación civil en la suma de 5.000 nuevos soles a favor de la parte agraviada que serán pagados en el caso de 10 meses a razón de 500 soles cada fin de mes a partir de la aprobación judicial de terminación anticipada. Asimismo, se le impuso cuatro años de inhabilitación para ejercer cargo público, el pago de reparación civil a favor del Estado de 5.000 nuevos soles. El plazo otorgado de procedencia conforme a lo establecido en el artículo 3 de la ley 30.353, ley que cree el registro de deudores de reparaciones civiles. Cuatro, impóngase la pena de multa equivale a la suma de 7.08 soles por día que multiplicado por 360 días multa, se tiene como resultado la suma de 2.500 soles que será pagado en 10 cuotas mensuales a razón de 255 soles mensuales. Como se recuerda, según la Fiscalía, se le atribuye al investigado López Papa, en su condición de fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Guari, de haber solicitado la suma de 12.000 nuevos soles al ciudadano Percio Obregón Mesa, con la finalidad de archivar una denuncia interpuesta en su contra por la presunta Comisión de los Delitos de Estafa y Tenencia Ilegal de Armas. Cinco, impóngase inhabilitación por el periodo de cuatro años que está referido a la incapacidad por obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Seis, ordena la inscripción de la resolución en el Centro Operativo del Registro Central de Condenas, remitiéndose los testimonios y boletines a su propósito. Concentir la ubicatoriedad, archivar el expediente en el modo y forma de ley en la sección que corresponda. Notifíquese.